El presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros, Víctor Hugo Chambi, fue claro y enfático al emitir el comunicado respecto a las denuncias emitidas por el titular federativo. Saludamos la decisión del presidente de esta decisión de poder transparentar el fútbol boliviano y por lo mismo como árbitros nosotros estamos dispuestos a someternos a cualquier investigación porque consideramos que es necesario transparentar este tipo de situaciones. Ninguno de los árbitros de la división profesional de la Copa Simón Bolívar o de las demás categorías ha manifestado su negativa a ser investigado. Señaló de que ellos son los más interesados con que este tema se aclare, identificando a quienes están inmersos en estas denuncias, a quienes no se escatimará ningún esfuerzo en sancionarlos de forma ejemplar. Pero también queremos señalar de que es necesario de que se pueda individualizar este tipo de situaciones. No se pueden marcar a todos los árbitros dentro de esta denuncia. Por esa razón, una vez que se evidencie la existencia de algún árbitro que esté involucrado en este tipo de actos, vamos a asumir las drásticas sanciones que son dentro de nuestra normativa interna. Esto refiere a la expulsión de la gremiación y la suspensión de por vida. Esperan poder estar presentes el próximo martes en las reuniones que se tenga tanto con la división aficionados como con la división profesional. TIGO SPORTS